Allá en Guamantla, la pequeña Kuki, de Guamantla una vez más, Juan Diego Gabriel Barbosa ¡Dale! El Momo, ¡Dale! Escuados de Guamantla, el Chucky, Romero, Benerce La banda Mancarnera, ¡Otra vez! ¡Dale! La famosa y Momomoy Y su pequeño ¡Dale! ¡Dale! Su pequeño Dieguito ¡Ya nos acompaña! Para hacer un saludo, se necesita motivación Para las mejores acciones Juan la Furia Letal Puebla, Las Canas, Arrisco, El Diego, Fragoso La Mani, Caneño, viene el Cabo Unilla El Chino, Genuco, viene el Pajanito Arturo, La Añi, El Vega, Don Piner Mari, Martínez, El Paco, Digo, Amagla Todos los chicos metales La Furia Letal Puebla, Las Canas, ¡Wepa! ¡Wepa! ¡Otra vez! Hoy llegan los roqueros ¡Chamacos, no me pensé! ¡Pagatas de corazón! ¡Pagatas de corazón! El paño, el azo, el toro, el mochi, el perro, el albe, el chato, el duro, el cocho, el malo, el viejo, el malo ¡No me분que! ¡Pagata de corazón! Advenida desde el mario ¡Pagatas de corazón! Pumbia de las bandas 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 Pumbia de las bandas